Yo creo que sí, es una buena forma, además tradicional, de disfrutar la mañana de Nochebuena. Es sabido que tradicionalmente se pide el aguinaldo y bueno, cómo no, hemos querido en esta ocasión recordar los villancicos tradicionales de manos de todos nuestros pequeños y de toda aquella persona que se quiera animar a subir al escenario y recordar esos viejos villancicos y lógicamente animarse a cantar. Yo creo que como veis se van animando ya y esperemos que a lo largo de toda la mañana, pues bueno, disfrutemos de la actividad. A partir de las 11 y media de la mañana y hasta que todo el mundo quiera, ¿no? Y hasta que se cansen o la climatología nos lo corte, ¿no? O sea que, por lo tanto, nosotros aquí a disfrutar y a intentar pasar la mañana de Nochebuena, pues bueno, recordando, como os decía antes, esos villancicos, cantando y esperando que la voz aguante. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben volver a ser nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río volver a ser nacido.